Bien, vamos ahora a pasar a nuestra compañera Alicia Torija. Alicia no es nuestra, pero como si lo fuera. Alicia es doctora por la Universidad Complutense y desde hace muchos años ya es uno de mis ejemplos. Cada vez que yo quiero hablar de cómo una persona es capaz de superar muchísimas circunstancias adversas para estudiar lo que quiere y para ser lo que quiere ser, ella es mi ejemplo y lo sabe. Ella estudió Historia Antigua y Prehistoria, las dos especialidades, lo cual significa también un gran esfuerzo. Y bueno, pues es fundamentalmente arqueóloga, pero ella, además de dirigir muchas excavaciones, ha sido consultora de la UNESCO, ha trabajado en el Ministerio de Cultura, ahora es profesora en un consorcio de universidades de Estados Unidos y sobre todo lo que quiero destacar es que en estos momentos, y desde hace ya bastantes años, ella es secretaria de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología y es vicepresidenta de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Desde estas asociaciones ha desarrollado y desarrolla una intensa labor social y ciudadana de difusión y de defensa del patrimonio cultural. Tienes la palabra, Alicia. Gracias. Gracias a… Las palabras de Inés me dejan… Empiezo un poco conmocionada, pero es verdad que yo me siento también muy de vosotras, sobre todo de Inés, a la que conozco hace muchos años. Y, nada, estoy muy agradecida de que me hayáis invitado, que hayáis invitado a Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Yo soy una más. Y también muy agradecida del trabajo que hacéis, que se trata de visibilizar, socializar… Bueno, aquí está toda esa serie de preguntas, ¿no? Madrid Ciudadanía y Patrimonio, ¿no? ¿Qué es esto de Madrid Ciudadanía y Patrimonio? Bueno, pues a mí me gusta, a la hora de definirlo, decir que somos una asociación modesta y molesta. Ya no es la primera vez que digo esto. Algunas personas me han dicho, bueno, modesta, modesta, ya no sois modestos. Todo el mundo os conoce, habéis conseguido ciertos logros. Pero yo, y hago ya aquí un poco de spoiler del final, considero que una asociación cuya cuota son 20 euros al año es una asociación modesta. Porque no tenemos subvenciones de ninguna parte, ni las buscamos ni las queremos. Porque nos permite ser independientes y hacer todo ese trabajo que yo voy a enseñar. Ese trabajo que nos permite ser molestos y, como veréis, a las pruebas me remito. La asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio en realidad es una asociación de asociaciones, es una plataforma. Los logos no están actualizados, pero listados sí. Ahora mismo somos 22 asociaciones que se dedican no solamente al patrimonio cultural, también al patrimonio natural, no solamente de la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Bueno, somos muy activos en redes sociales, tenemos un blog, pensamos que una manera de llegar a la gente efectivamente es darnos cuenta de que vivimos en el siglo XXI. Y os dejo aquí ya un ejemplo, Twitter, de un caso de esa molestia. Ya veréis que una de las cosas que más hace Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y lo digo por desgracia, porque no era uno de sus objetivos prioritarios, es judicializar los conflictos. Claramente el patrimonio es conflicto. Creo que una de las soluciones es mediar y solucionar conflictos de otra manera. Nosotros no hemos conseguido que las administraciones nos escuchen de otra manera. Y entonces, por desgracia, pues vamos con mucha frecuencia a los tribunales. Ir a los tribunales es caro. Y entonces, recordarlo de los 20 euros. Una de las cosas que solicitamos es la declaración de utilidad pública, que es una de las cosas que facilita precisamente una parte del proceso judicial. Bueno, a pesar de que nuestra trayectoria yo creo que nos avala y nuestros logros, la declaración de utilidad pública nos ha sido denegada con un informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que dice que somos muy teóricos y muy poco prácticos. Bueno, ya veremos a ver un poco a qué nos hemos dedicado. Traigo aquí algunos ejemplos. Por supuesto, eso también lo tenemos judicializado. O sea, hemos pasado ya de la instancia de la Comunidad de Madrid a la estatal a ver si conseguimos que nos den la utilidad pública. En cualquier caso, nosotros seguimos judicializando lo que consideremos oportuno. Creo que si os habéis fijado en el título que he elegido para la sesión, deshaciendo ciudad sin la arqueología, suena un poco más negativo que positivo. Sí, efectivamente la realidad, yo creo que es una realidad negativa la que vivimos en la ciudad de Madrid, pero creo que en mi caso, y también lo demuestra la asociación a la que represento, somos bastante posibilistas y voluntaristas. Entonces, eso creo que hace un camino bastante llano para alcanzar también la positividad. Me gusta hablar de lo social y de la función social, pero me gusta también hablar del marco de la ciudadanía dentro de lo que es la identidad. Y me gusta, bueno, esto es una pequeña reinterpretación, muy pequeña, de un trabajo de Copeland, que habla un poco de la importancia del patrimonio arqueológico como un poco lo que es objeto de esta mesa, ¿no? Como momento de identidad y de creación también de identificación ciudadana, que me parece algo importante. Y si leemos la última parte de la cita, habla de que todo esto, no voy a leerla toda, ayuda a desarrollar y mantener sociedades humanitarias y solidarias. Es decir, yo creo que hacer bien nuestro trabajo identitario, ciudadano, con la arqueología, con las responsabilidades y con los derechos, ayuda a que tengamos no solamente ciudades mejores, sino ciudades más democráticas. Los ciudadanos tienen derechos, pero también tienen responsabilidades respecto a ese patrimonio arqueológico. No me voy a detener a leerlo, pero no sé si habéis pensado luego en subir las presentaciones. Yo creo que puede ser útil para algunos los que… Sí, sí. Lo que pasa es que a veces las grabaciones luego no se ven muy bien las pantallas, que yo me he visto muchas. Una de las cosas, digamos, una de los binomios que me parece muy interesante es eso, lo real, lo que vivimos cada día y lo legal. Entonces, en el 2013, aprovechando el Día Internacional de los Museos y Sitios, organizamos una doble sesión, dos días. Había una parte más teórica, en la que participaron algunas de las personas que estaban en la sala. Y también una parte de salir a la ciudad, a la ciudad de Madrid, que es el ejemplo… Me he centrado únicamente en la ciudad de Madrid y no en la comunidad. Y si os fijáis, bueno, la visita de la mañana era el casterío tradicional, corralas y mercados, el punto de encuentro era el mercado de San Fernando. Y la sesión de tarde era Madrid, aciertos y desaciertos en la gestión del patrimonio arqueológico. O una sesión por la tarde en la Plaza de Ópera. Tengo que decir, porque a veces en una encuesta, digamos, automática de cuáles, qué restos arqueológicos son los que… Preguntada entre personas que no son de Madrid ciudadano y patrimonio y no son del ámbito arqueológico… Todas las personas a las que he preguntado que conocen Madrid me han hablado de la muralla árabe de Madrid como casi el único resto que conocen. Luego pondré una foto, o sea, que ya podremos ver alguna cosa más. Lo maravilloso de estos actos, un poco, que lo que hacen yo creo que es empoderar a la sociedad y hablar críticamente, no hacer una arqueología combativa, que me parece muy interesante, es la respuesta que tienen. O sea, nosotros nos sentimos absolutamente desbordados. Quiero decir, que ni siquiera en ese momento habíamos hecho una grandísima publicidad y tuvimos que salir corriendo a comprar un megáfono en los chinos porque éramos incapaces de controlar esa cantidad de gente que fue y tuvimos que hacer turnos y grupos. Las personas que habíamos ido… Estas imágenes son de la ruta, digamos, arqueológica, de la de los aciertos y desaciertos. Y entonces, las tres personas que estábamos un poco en esta ruta nos tuvimos que ir repartiendo porque no dábamos abasto a explicar un poco todo esto. Quiere decir que esto es la parte que me hace ser optimista. Aquí, en esta foto he mezclado optimismo y pesimismo. La parte optimista es, fijaros, en la cola de personas que hay dispuestas a bajar. No sé si muchos reconocéis el sitio. Es el parking que está en Ramales. Efectivamente, yo creo que equivocamos divulgar con lo social. Son cosas diferentes. Uno puede divulgar o puede estar obligado por la administración a poner una vitrina y eso no significa ser social. Y este es un ejemplo perfecto. Esto es la empresa municipal de la vivienda que se siente… Bueno, es una de las obligaciones que tiene en su momento a través del permiso de hacer esta pequeña vitrina con una copia de las cosas que han aparecido. Y, bueno, la realidad es que, bueno, que es un parking. Que ahora mismo o tienes la llave o esperas a que alguien salga o no puedes entrar. Que cuando explicamos estos restos, estos en concreto los expliqué yo, vino el vigilante, acabó viniendo el dueño de no sé cuántas plazas del parking a amenazarnos. Y le dije, perfecto, llama a la policía. Por supuesto, no lo hizo. Está siempre cerrado, un poco con la excusa de que se pueden meter indigentes a dormir. Y los paneles no han sido ni renovados. Algunos han sido arrancados. Hay pintadas. Bueno, esta es la realidad de los restos arqueológicos que vivimos en Madrid. A la parte social hay que añadir también un poco la parte laboral, ¿no? Esta es una foto de ANTA, que es una de las asociaciones que se integra dentro de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Y es una foto de cuando se hace la reforma laboral en el 2012. Y unos cuantos miembros de ANTA salimos a reivindicar nuestros derechos laborales, la importancia de la arqueología en el contexto. Porque no podemos olvidar que solamente hay dos comunidades autónomas que tengan un convenio de arqueología. Los arqueólogos, en realidad, tenemos pocos derechos laborales. Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Otras jornadas. Patrimonio de la alerta roja, efectivamente. Una parte importante siempre, la parte de paseo. En este caso lo llamamos recorrido peatonal crítico. Esta jornada fue después de la anterior. Avisamos a la delegación de gobierno, porque ya preveíamos que íbamos a tener más gente y nos organizamos un poco mejor. Una parte que resultó muy exitosa, porque me parece que al final dentro de ese poder del que hablaba antes Marta, están también los medios de comunicación. Entonces, nosotros previamente al recorrido peatonal con todas las personas que quisieran apuntarse al recorrido, hicimos un recorrido con periodistas, los montamos en un autobús, les dimos un dosier, hicimos esa ruta con ellos. Creo que ese tipo de cosas ayudan a visibilizar también un poco todas las causas. Bueno, a raíz de las visitas hay mucha gente que nos conoce, que se anima a contarnos cosas, a denunciar. Hicimos este observatorio del patrimonio en riesgo y en peligro, que se actualiza, muchas veces actualiza con la información que nos dan los ciudadanos y las ciudadanas, y hay una gran cantidad de patrimonio arqueológico. Creo que uno de los hitos un poco que marca MCIP, AMTA, es el trabajo para el tema de la Ley 3.13, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que a día de hoy todavía no ha sido definitivamente aprobada. Quiero decir que nosotros planteamos, después de este grupo de trabajo, un recurso, junto con también el Colegio de Doctores y Licenciados, en el Tribunal Constitucional, con los partidos políticos, no hay otra manera de hacerlo. Patrimonio no se puede separar de poder ni se puede separar de política. El Tribunal Constitucional declaró nulos ocho artículos y ahí estamos. Hay una propuesta de reforma en la que se incluye, por cierto, la preventiva y las zonas de reserva, pero está ahí en un cajón, porque no sé por qué no acaba de estar en la… O sea, es decir, está en la Asamblea, está en las enmiendas, pero está sin aprobar. Aparte de las fotos del grupo de trabajo, en la que están Alicia Nines y veo por allí también a Ana, he puesto en la foto a Paloma Sobrini, que es la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Hoy fue nombrada en el mes de agosto de 2015. En el mes de octubre tuvimos una reunión Madrid-Zenina de Patrimonio, unos cuantos miembros, para hablar con ella del tema de la ley, que nos parece un tema muy importante, porque la parte legal acaba siendo muy importante también en lo social. Y una de las primeras cosas que me dijo, y la traigo aquí precisamente por eso, es… ¿Por qué en este grupo de trabajo había tantos arqueólogos? ¿Qué tienen que ver los arqueólogos con el patrimonio? Como tengo testigos… O sea, esto… O sea, creedme que es real, ¿no? En esa reunión yo era la única arqueóloga y mis compañeros de Madrid-Zenina de Patrimonio, arquitectos, pues se vieron en la obligación de explicarle a la directora general de Patrimonio cuál es el papel que los arqueólogos tenemos en el patrimonio, diciéndole que un arquitecto puede o no estudiar patrimonio a lo largo de su vida, pero que un arqueólogo lo estudia desde el minuto uno que entra en la carrera. Bueno, así no se quedó muy convencida, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Reivindicaciones en la calle, hemos hecho muchas. Esta, por ejemplo, tenía permiso. Esto que os digo es importante. Canalejas. Aquí todavía estaba entero. Ay, no sé si voy a saber volver hacia atrás. Bueno, supongo que muchos tenéis en mente Canalejas anterior. Perfecto. Aquí tenemos el edificio antes de la obra. Esta es una de las mayores vergüenzas que han sucedido en España. Para el que no lo sepa, porque no es de Madrid o es de fuera, es el único BIC que ha dejado de ser BIC por pura especulación. Nosotros lo denunciamos, en este caso con poca suerte, al Ministerio de Cultura como un caso de espolio. Y entonces uno se sorprende leyendo la letra de los juristas que te contestan, donde descubrimos, atención, que el BIC no incluye, la declaración de BIC no incluye el subsuelo. Y es como, ah, ¿cómo que la cimentación no está incluida en el BIC? Entonces, la verdad es que uno no deja de sorprenderse leyendo a veces las cosas, ¿no? Sí, voy. Me queda poquísimo. Voy a correr un poco más. Esto es el Ministerio del Tiempo. Esta era sin permiso. Estaba vinculada con un trabajo que habíamos hecho a través de una denuncia de un vecino que desde la terraza ve que están desmontando el Palacio de Sueca. Es decir, que en realidad nosotros damos voz a un montón de gente que nos escribe, aquí está una de las personas de Madrid Ciudad y Patrimonio, que se ocupa pacientemente de contestar los cientos de correos que recibimos. Y traigo esto porque esto es una cosa muy reciente que ha pasado en el mes de septiembre. Es una compañera de Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción Madrid. Hubo un momento en que se planteó entrar en Madrid Ciudad y Patrimonio. Le dijimos, ¿dónde vais? Si vosotros sois más grandes que nosotros. Pero tenemos una gran colaboración, trabajamos mucho juntos con la Ley 4.2015, de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, por su protesta ha sido sancionada. Quiero decir que seguramente nosotros, algunas de las acciones que hemos hecho hace dos y tres años, podrían ahora decir que nos parece que hay que traerlo a la palestra también, porque a veces defender las cosas tiene consecuencias. Esto es una imagen desde el escenario del acto que hubo. Estamos ya en 2014 en defensa de la cultura. Madrid Ciudad y Patrimonio entró en esta gran plataforma de la cultura. Hubo casi 40.000 personas. Una de las actuaciones fue arqueológica. Hablábamos de arqueología como cultura, arqueología como ciencia, arqueología pública. Allí teníamos el ataúd de la Ley de Patrimonio, que queríamos enterrar. Un gran éxito, la actividad. Una de las actividades que resultó y que generó más feedback. En unas jornadas que hablan de patrimonio, ciudad e identidad, que tiene mucho que ver con la mesa, por supuesto, estaba la arqueología. He cogido la foto en la que está Alicia, pero también estaba allí Ana. Aquí están Inés explicando para qué sirve el patrimonio cultural en otro congreso. Quiere decir que siempre, no sé, yo creo que no podemos en la cultura… El otro día, esta mañana, lo hablaba con alguien a última hora que me decía que trabaja en asociaciones, plataformas culturales donde la arqueología no está presente. Y es verdad, no solamente la arqueología no está presente. El patrimonio muchas veces no está presente. Aquí, sobre todo, hay músicos, sobre todo, hay gente de teatro. Pues, hay que luchar por que esté el patrimonio. Este martes se consolidó oficialmente el Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Madrid Ciudad y Patrimonio forma parte de ese Foro de Derechos Humanos. Si reivindicamos la cultura como uno de los derechos, hay que estar ahí. Lo que pasa es que, claro, a veces nos faltan manos. También, a veces, tenemos recompensas, ¿no? Cuando amigos de Zamora Proto Histórica o del Club de Debates Urbanos nos premian por ese trabajo que, como decía esta mañana Jorge Morín, a propósito de otra cosa, es gratia e amore. Una nota brevísima, porque salió ayer, a propósito del tema de Río de Janeiro, la candidatura a Patrimonio Mundial del Eje Retiro Prado. Bueno, la arqueología, por supuesto, ausente. De esto, en la mesa de debate podemos establecer más temas. Este es un caso de esos de conflicto que llegó a la Fiscalía. Nosotros trabajamos también mucho con la Fiscalía. No hay que tener miedo a hacer denuncias. Restos de un convento que es Vic y el suelo se decide que no está protegido. Lo que tenemos ahí es el Media Mar, ¿vale? Eran los cines Madrid. Una de las cosas que nosotros decimos mucho es, siguiendo aquí un poco Dinámica 15M, el que propone se la come. Hay mucha gente que nos dice, ¡ay, es que tengo esta causa! ¡Perfecto! Monta una asociación, monta una plataforma, te ayudamos. Esto es lo que ha pasado en Torre Arias. También una causa que se judicializó, que ganamos, y ahora estamos con unas alegaciones nuevas de la semana pasada que incluyen arqueología. Las hemos hecho nosotros. La parte de los museos, los restos. Un minuto, ¿no? Esto es una... Algunos os sonará, porque Madrid es una ciudad muy extensa y no todo es el centro. Esto tiene que ver con los nuevos desarrollos, en este caso de los Aijones. Sale esto en prensa. Y, bueno, en este caso la Fiscalía quiere comprobar, en este caso la Fiscalía nos llama a nosotros como consultores, digamos, para analizar si verdaderamente se está destruyendo el patrimonio, este patrimonio arqueológico o no. ¿Qué piensa la sociedad de estos restos? Se hicieron estas dos reclamaciones, que son interesantísimas. En una campaña que se hace a change.org, que no está entera pero todavía se puede recuperar, se habla de que se destruyen por manipulación religiosa, remontándose a que los visigodos no son cristianos católicos y que se destruyen esos restos por ese motivo. Esto está en Internet. Y otra de las reclamaciones, curioso, ¿a dónde llega la reclamación de que se están destruyendo los yacimientos arqueológicos? Al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Patrimonio. Esto me recuerda a lo que dice siempre Nines, que por favor hablemos de patrimonio cultural o histórico o lo que queramos, pero el patrimonio de la gente… Pues aquí la reclamación le llegó a ese Ministerio de Hacienda. De verdad que ya estoy acabando. Memoria… Perdón. En el punto de debate hablaré un poco, si puedo, tengo opción a introducir el valor económico, los huesos de Cervantes. Estas son imágenes de la Casa de Campo, restos… Estos en concreto que se ve aquí es un trozo aparecido en Serrano, lo que decía Nines. ¿Cómo podemos no saber dónde están las cosas? Bueno, pues estos restos de esa cerca que apareció aquí, cuando se ensanchan las calles de Serrano, está allí arrumbado en la Casa de Campo, porque el Ayuntamiento de Madrid no tiene, el Ayuntamiento de Madrid no tiene una sección, un departamento, un servicio de arqueología. Una manera de reivindicar es pedirse a los políticos una carta y reivindicar nuestra posición en todas partes. Se acaba de abrir la revisión del catálogo de, por fin, de Madrid. Hace 15 días sale publicada la lista de personas a las que se ha convocado, Madrid Patrimonio estaba convocada, leo la lista y digo, ay, si no hay nadie de arqueología, no hay ninguna asociación. Está el Colegio de Ingenieros de Caminos, de ingenieros industriales, de arquitectos, de geógrafos, de aparejadores, de sociólogos, y no está la sección de arqueología. Rápidamente llamé a los compañeros y dije, los arqueólogos tenemos que estar aquí. Esta es una imagen, parte de nuestra reivindicación. ¿Para qué sirve la arqueología? Para que una ciudad, una parte de la ciudad, plantee que su casco histórico es un yacimiento arqueológico y pueda plantar cara al plan espacial. Esto es lo que está pasando en los paules en Hortaleza. Uy, se ha desmontado un poco la respuesta. La respuesta es una X. Cultura, me gusta meterlos juntos, ¿no? La sociedad, el patrimonio arqueológico. Madrid, esta es la ecuación y la respuesta es una X. Ya veremos lo que pasa, ¿no? Los restos medievales siguen ahí. Yo no conocí el trabajo de Marta y me gusta acabar siempre con esta idea, la de los cuentos y la de las cuentas. No es la primera vez tampoco que la utilizo como manera de reprogramarnos. Y termino con una cita, ¿no? Lo social, más allá de divulgar, debe dotarnos de vínculos solidarios que nos ayuden a superar el individualismo, la desregulación, las privatizaciones de lo público, la inmediatez base de la ideología neoliberalista y el desgobierno regido por la falta de moral y confundido con la globalización. Somos ciudadanos, no usuarios. ¿De acuerdo? Hay buenos ejemplos, los podemos ver luego en el debate. A la gente le dices, necesito dinero para ir a juicio y superamos con creces lo que necesitamos. Gracias. Aplausos